En esta imagen hay un error terrorífico. Fíjate bien, checa bien, todos piensan que es una foto normal de una señora mirándose en el espejo. Pero si tú logras ver el error, comenta y comparte. Check it out. ¡Suscríbete al canal! Coméntalo y compártelo y dame like. Check it out.